Cristianos Radicales 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 lo digo pensando en nadie estas pedradas no son para nadie primero son para mí como pastor y luego verdad por supuesto que yo estudié el tema me lo apropié a mí los pastores debemos de consumir también el producto que estamos ofreciendo y hermanos este si algo estoy diciendo algún ejemplo estoy poniendo no lo tome personal no se enoje conmigo yo no conozco cómo vive yo no conozco cómo trata su esposa cómo camina con sus hijos cómo vive en su casa yo no conozco su vida bendito sea el señor no conozco la vida de nadie si en algo Dios casa y dice le dice usted a su esposo seguro verdad viniste a hablar con el pastor algo le dijiste verdad de mí eso es que el Espíritu Santo le está hablando no le eche la culpa a su esposa su esposo no le eche la culpa a nadie vamos a ver Lucas capítulo 9 versículo 23 y 24 hermanos ayuden a leerlo por favor hermanos que dice si alguno quiere venir en voz de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígueme que dice la Biblia porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí este la salvará cristianismo radical hermanos toma tu cruz cada día que significa para un cristiano tomar la cruz que significa para un cristiano este cargar con su cruz cada día hermanos lo que significa es el costo de ser discípulo hay un precio que pagar la gracia genuina hermanos es completamente gratuita amén hermanos la gracia de Dios es gratuita la Biblia dice y va a aparecer el texto en Efesios 2 8 y 9 le ando conmigo hermanos porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es donde Dios no por obras para que nadie se oye cuánto cuesta la salvación hermanos cuánto cuesta nada es gratuito la salvación y dice la Biblia en Romanos 5 8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros la gracia la salvación hermanos hermanos no hay nada que usted pueda hacer para ganarse el amor de Dios no hay nada que usted pueda hacer para ganarse la salvación es completamente gratuita Dios se la regala por gracia soy salvos gracia significa don inmerecido hermanos pero una cosa es gracia gratuita gracia genuina y otra cosa es gracia barata otra cosa es que nosotros abaratemos un tanto la gracia del Señor y cuando nosotros abaratamos la gracia del Señor porque la gracia de Dios no fue barata alguien algunos me dicen cómo es posible que con una oración cita ay sí Jesús perdona mis pecados después de haber sido re pecadorcísimo durante 45 años donde mataste robaste adulteraste mentiste pensaste mal hiciste un desastre de tu vida ahí llegas al Señor Señor perdóname y ay Dios te perdona ay sí que fácil con una oración cita arreglas todo no hermanos no es una oración cita al Señor Jesús le costó su vida Cristo Jesús derramó su sangre en el Golgota hermanos hubo un látigo en aquel tiempo que tenían los romanos que tenía cinco puntas entre ellas entrelazadas eran huesitos de oveja o cromo de tal forma que al dar el latinazo en las espaldas del maestro hermanos arrancaba prácticamente la piel del que estaba torturando le costó a Cristo el sufrimiento le arrancaban la barba le ponían una corona de espinas lo abofeteaban y le decían Cristo adivina quién te pegó hermanos no fue barato Cristo estaba en angustia en el que semaní decía Señor si quieres pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú quieres o sea Cristo mismo al ver todo lo que le iba a acontecer él mismo humanamente hablando hermanos estaba dudando y le decía si puede haber otra forma hermano este Señor por favor si puede haber otra situación diferente que no tenga que pasar por ese viacrucis ayúdame Señor pero no sea como yo quiero sino como tú quieres la gracia de Cristo no fue barata hermanos costó un precio y por cierto muy alto cuando abaratamos la gracia a los cristianos bueno la gracia es cuando nos damos a nosotros mismos cuando somos egoístas con la gracia del Señor ahí es cuando abaratamos la gracia la gracia la que nos permite disfrutar hermanos de todos los beneficios de la vida cristiana sin cumplir con las responsabilidades es un cristiano larín 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 la iglesia el domingo vengo adoro a mi Dios y toda la semana vivo como quiero hago lo que quiero me porto como quiero no le doy cuenta a nadie hermanos ese es un dictador un dictador es el que no le da cuenta a nadie y que él vive como quiere abarata la gracia del Señor la gracia barata es la que permite que usemos el nombre de cristiano sin poner a Cristo en primer lugar en nuestra vida como ven hermanos sas hay una profecía en el libro de Isaías que dice Señor se juntarán un grupo de mujeres en aquel tiempo y dirán déjanos llevar tu apellido pero nosotras comeremos nuestro pan y nosotras vestiremos nuestras ropas así dice la Biblia de Isaías y entonces se refiere a que un cristiano en nuestros días dice déjame llevar el título de cristiano y sale cada domingo con su Biblia verdad ay muy contento adorar al Señor verdad el domingo pero nada más el domingo y entre semana hace lo que quiere y entre semana no 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 pone a Cristo en primer lugar en su vida la gracia barata es la que permite que seamos religiosos cumpliendo ciertos deberes sin consultar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida diaria cuál es la voluntad del Señor para nosotros como cristianos el precio de ser discípulo hermanos escuchen hermanos llevar la cruz de Cristo significa sométete a Cristo como tu Señor y ponlo a él el primer lugar en tu vida verdaderamente Cristo es el primer lugar de nuestras vidas a ver hermanos vamos a hacer un examen en esta mañana cuántos si quieren poner a Dios en primer lugar en su vida levanten la mano cuántos si quieren poner a Dios ahora no la levanten pueden bajarla gracias hermanos la mayoría a lo mejor uno que otro pecador dicen no 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 aunque esté el sermón así yo no no yo no voy a poner bueno está bien Dios respeta la voluntad de cada uno pero hermanos fíjense bien cuántos y no quiero que levanten la mano ahorita sino que levanten el corazón cuántos verdaderamente no estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida cuántos decimos amar a Dios pero no estamos poniendo a Dios en primer lugar viene pasa un ave y dejamos de venir al templo matamos una mosca y dejamos de leer la Biblia no estamos cumpliendo realmente como cristianos como lo dice la palabra del Señor la verdad nos cuesta a todos ahora hermanos hay un precio que pagar hay un compromiso que pagar para ser cristiano el precio hermanos del compromiso todo compromiso tiene un precio en el matrimonio es así para casarse se renuncia a todos los otros amores hermanos que tenemos esto verdad este para los que se van a casar hermanos imagínense un novio que está al pie del altar ahí con la novia de blanco bien bonita ella verdad reluciente y el novio está ahí a su lado y entonces él dice yo acepto vivir contigo mujer compartir una casa contigo un hombre y tener hijos pero reservo el derecho de salir con otras mujeres de vez en cuando quien se casaría con este hombre hay alguien aquí de las señoritas que se casaría con alguien así que se reserva el derecho de salir con otras mujeres no porque porque hay un compromiso o en cuanto a la ciudadanía hermanos hacer un buen ciudadano y decimos el juramento a la bandera que nos hacen repetir desde la primaria y secundaria bandera de México legado de nuestros seres símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos que prometemos ser si se acuerdan o no se acuerdan si se acuerdan verdad ahí está el juramento ahora imagínense un ciudadano jurando así yo juro vivir en este país recibir los beneficios de la policía bomberos y escuela pero reservo el derecho de no pagar impuestos de ignorar las leyes que no me gusten y aún vender armas a los enemigos de esta nación si esta es mi si este es mi mejor interés personal ay que lindo ciudadano no que lindo ciudadano que quiere hacer y hacer pedazos a la nación o en el ejército para ser soldado se somete a una disciplina a los órdenes de los capitanes pero imaginemos un voto de un marino diciendo lo siguiente yo me comprometo con el ejército de esta nación para ponerme el uniforme flamante andar con armas y ponerme las medallas que me otorgan pero no acepto que me recorten el pelo y reservo el derecho de escoger cuáles órdenes quisiera seguir dependiendo mis sentimientos y mis emociones del momento imagínense un soldado así no todo greñudo no como rambo yo soy soldado del ejército y la greña que soldado ni que nada este no es soldado el soldado está rapadito el soldado está peloncito el soldado sigue órdenes el soldado obedece hermanos todo es un compromiso y todo compromiso tiene un precio y cuál es el precio hermanos todo cuánto cuesta seguir a jesús todo entramos a la parte difícil si pensaban ustedes que ya había pasado la parte difícil todavía no esta es la parte difícil del sermón hermanos todo cuesta seguir a jesús quiero llevarlos a una parábola que está en mateo por favor mateo capítulo número 13 normalmente la parábola que sabemos de mateo 13 es la parábola del sembrador pero miren hermanos en mateo capítulo 13 encontramos una parábola escondida allí que nos da prácticamente el costo de seguir a nuestro señor jesucristo mateo capítulo 13 versículo 45 y 46 hermanos por favor ayúdenme a leerlo mateo capítulo 13 45 y 46 me ayudan a leerlo hermanos que dice también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas lean conmigo el 46 todos juntos hermanos que dice que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró a qué se refiere a qué parábolas escondidas ahí en la palabra del señor una piedra preciosa cuál es la piedra preciosa les digo cuál es la piedra preciosa hermanos porque algunos dicen la piedra preciosa soy yo verdad bueno a lo mejor algunos somos nos vemos preciosos pero somos más diamantes en bruto verdad que que piedras preciosas de todo nos falta una pulidita verdad por ahí verdad porque nos falta todavía mucho la piedra preciosa en este texto hermanos es el señor jesucristo es la salvación es la vida eterna compró todo lo que cuesta tener a jesús en tu vida hermanos que cuesta dice el texto vendió todo lo que tenía entonces vamos a hacer una 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 un este un ejercicio de una persona que está comprando algo supongamos que usted es la persona que está comprando la precia de la perla de gran precio en donde usted la va a comprar en este momento entonces el vendedor tú llegas con el vendedor y te dice quiero tenerla quiero tener la perla de gran precio bueno te dice el vendedor bueno pero es que es muy cara la perla de gran precio es muy cara bueno sí pero cuánto cuesta insistió no 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 mire es que es muy cara bueno este piensa que podré comprarla por supuesto dice el vendedor claro que la puedes comprar cualquiera puede adquirirla pero es que usted me acaba de decir que es muy cara sí pero entonces cuánto cuesta bueno todo cuanto tiene usted responde el vendedor piensa en un momento él y dice muy bien estoy decidido voy a comprarla le dice al vendedor perfecto dice el comprador cuánto tiene usted hagamos cuentas muy bien dice el vendedor tengo 100 mil pesos en el banco ok le dice que más bueno eso es todo lo que poseo no tiene usted otra cosa bueno tengo algunos billetes en el bolsillo a cuánto ascienden no pues son como como unos 200 pesos perfecto eso también lo quiero ya dije nada más eso es todo de dónde vive pregunta él bueno vivo en una casa ah bueno pues también tu casa te va a costar la perla que cosa dice él como nos dice que también la casa quiere decir que tendré que vivir en mi carpa dice ah también tiene una carpa la carpa también que más bueno pues si se la doy entonces tendré que dormir en mi carro así que también tiene un auto bueno a decir verdad tengo dos autos perfecto ambos carros pasan a ser de mi propiedad que otra cosa tiene mire ya tiene mi dinero mi casa mi carpa y mis dos autos que otra cosa quiere es solo le pregunta el vendedor no tiene a nadie si tengo esposa y dos hijos excelente su esposa y sus niños también que más no me queda ninguna otra cosa ahora también estoy solo de repente el vendedor exclama y le dice pero casi se me pasa por alto usted usted también usted también pasa a ser de mi propiedad esposa hijo casa dinero automóviles y también usted y enseguida el vendedor añade preste atención por el momento le voy a permitir que use todas estas cosas pero no se olvide que son mías y que usted también me pertenece y que otra vez que necesite cualquiera de las cosas de que acabamos hablar debe dármelas porque yo soy el dueño cuánto cuesta seguir a Jesús saben ustedes que estamos acostumbrados a un cristianismo donde le damos a Dios solo lo que nos sobra el tiempo que nos sobra el dinero que nos sobra la vida que nos queda llegamos a los 90 años yo conocí un hermano de más o menos unos 78 años que ya viejito ya casi no podía caminar así decía ahora sí pastor vengo a consagrarme al señor yo digo el señor ya está más cerca del arco que de la guitarra pero desde ya que se va a consagrar al señor ya era de joven cuando tenía que haberse consagrado al señor no era darle toda la vida entonces un compromiso hermanos es tener a Jesús como nuestro señor él manda en nuestra vida cuál es una prueba de que el señor manda en nuestra vida de que obedezcamos obedezcamos la palabra del señor vamos a buscar un texto que está en mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 por favor hermanos vamos a buscarlo en la palabra del señor yo sé que la está duro en el tema en esta mañana hermanos pero nos implica a todos este tema no es solamente para el pastor es que los pastores son los que tienen que darse al 100% a la obra del señor sí claro que sí los pastores debemos hacerlo pero no es un tema solo para pastores los cristianos nos debemos a Cristo Jesús miren lo que dice Mateo capítulo 7 versículo 21 al 23 Mateo 27 21 al 23 ayúdenme a leerlo por favor hermanos que dice todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre muchos muchos me dirán no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad entonces que cuesta seguir a Cristo hermanos todo todo obedecer escuchen hermanos no solamente lo que nos conviene o no solamente lo que no nos cuesta porque estamos en un cristianismo light estamos en un cristianismo part time verdad es que en donde somos cristianos de medio tiempo y Dios quiere cristianos full time de tiempo completo un cristiano que en todo momento sea hijo de Dios yo sé que la tentación de parte del enemigo es no mira tú puedes ser un cristiano normal ser un cristiano nominal no es necesario dedicar a Cristo todo tu tiempo no es necesario dedicar a Cristo todos tus bienes no es necesario ser tan extremo en tu servicio al Señor puedes ser cristiano y todavía vivir una vida normal no hermanos miren vivir una vida normal si en el sentido de que por favor no seas tú no esté malinterpretando el tema y que llegue usted mañana al trabajo y diga aleluya Dios te bendiga y ven un árbol ahí en la entrada del trabajo y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja y trabajas en una laboradora de leche no y hay vacas ahí formadas y las vacas como las bestias del campo verdad que están ahí o las aves de los cielos que Dios las alimenta y empieces a espiritualizar todo de tal forma que tus compañeros de trabajo se te quedan viendo así que preste para dar iguales no o que fumó o que pasó no no hermanos no se trata de ser raros se trata de ser normales donde hay que ser sobrenatural en la obediencia a la palabra en la obediencia hay que ser sobrenatural cuando todos quieren portarse mal cuando todos quieren tener dos mujeres tú ten una nada más amén bueno nada más como tres están convencidos verdad cuando todos los jóvenes ahorita se besan y se abrazan y se apapachan y no se sabe ni cómo se llaman verdad porque es ahorita como se llama la chaviza en nuestros días el joven cristiano guarda sus labios y guarda su cuerpo reservado única y exclusivamente para el matrimonio amén hermanos bueno aquí ya se vieron más convencidos verdad porque todos tienen hijos verdad quieren ver a sus hijos sacrosantos verdad claro que si verdad hasta Toñito te abrió los ojos que pasó y más con el de San Mateo que luego andaba rondando ahí a una de sus niñas entonces que queremos ahorita hermanos que donde debemos ser sobrenaturales en nuestra manera de obedecer al obedecer hermanos que seamos sobrenaturales un discípulo camina por el camino estrecho hermanos pero al final nos lleva a la salvación Mateo capítulo 7 versículo 13 y 14 la palabra del Señor dice así entra ya no conmigo hermanos entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan lo que está diciendo Cristo Jesús es es difícil el camino de la vida cristiana si hermanos para los nuevos creyentes que están en esta mañana acá les advierto que la vida cristiana es difícil nunca advierte el Señor no te vas a ser rico verdad este o como los portugueses que hablan de para de sufrir verdad y que venga a la iglesia y te vas a ser millonario y nunca te vas a enfermar y siempre te va a ir bien eso es mentira hermanos la vida cristiana dice la Biblia en 2 Timoteo 3.12 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución pero tienes que sufrir por la obra del Señor y no por tus malas decisiones si estamos o no estamos hermanos sufrir por la obra del Señor que le caigas mal a tu jefe en el trabajo dice aleluyo le voy a hacer la vida de cuadritos que trabaje el doble a los demás les ponen los documentos así y a ti te ponen los documentos y pasa todo eso en dos días y tú estás así como los veces escribiendo esto es como te colote hasta las 4 de la mañana para cumplir con tu trabajo porque le caes mal a tu jefe porque eres cristiano eso es parte de la vida cristiana que te saque la lengua una compañera de trabajo si tienen alguna compañera de trabajo que le han sacado la lengua bueno hermanos si yo vi una vez una hermana que le sacó la lengua a mi esposa ya está mi esposa en la parte de atrás le sacó la lengua a mi esposa en pleno culto imagínense entonces me dice mi esposa oye amor no sé si es mi imaginación o aquella hermana me está sacando la lengua entonces yo así muy discretamente así como que la abrazo y volteo así para ver este que pasó y cuando volteo exactamente donde estaba la hermana veo a la hermana que estaba y yo así si te está sacando la lengua o sea increíble la verdad hay gente que no le si no le caemos bien entre cristianos ahora imagínense ya en los mundanos no les vamos a caer bien la vida cristiana ahí es donde se torna difícil pero escuchen hermanos aquí comienzan las buenas noticias el discipulado radical trae una vida feliz porque Dios paga bien hermanos Dios paga bien es un buen pagador donde está esto en la Biblia búsquenlo por favor Marcos capítulo 10 versículo 28 al 30 y hermanos ya aquí ya los dejo descansar tantito y comienza la parte suavecita verdad así va a estar intensiva estos próximos 10 domingos llevándonos hermanos a subir de nivel en la vida espiritual hacia un cristianismo hacia un discipulado radical en la vida cristiana dice Marcos capítulo 10 versículo 28 al 30 me ayudan a leerlo por favor hermanos que dice entonces Pedro comenzó a decirle he aquí que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido respondió Jesús de cierto de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no recibirá ¿cuántos hermanos? cien veces más ahora en este tiempo casas hermanos hermanas madres hijos tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna entonces hermanos ¿qué promete el Señor Jesús? ¿se dan cuenta lo que está diciendo la Biblia? no sé si lo alcanzamos a percibir pero Él está diciendo si tú me entregas a tu hijo para que sea misionero y predique la palabra del Señor yo te voy a dar cien hijos más si tú me entregas a tu papá para que Él sirva al Señor entonces yo te voy a dar cien papás más me acuerdo cuando abandoné a mi mamá para irme a estudiar para ser pastor me acuerdo que mi mamá no quería porque tengo un hermano que es doctor y Toño y recuerdo que ella quería que yo fuera doctor entonces cuando yo dije voy a ser pastor pues mi mamá se enojó un poco conmigo agarró sus maletas se fue a Durango a casa de mi hermano Moy que era militar en aquel tiempo estaba en la milicia y en Durango y se fue ella y me dejó entonces yo me quedé solo y yo le dije nadie me va a despedir aquí en mi casa estoy solo pero al final pero al final al final de cuentas mi mamá pues no le gustó la decisión que yo tomé de no ser doctor y dedicarme para ser pastor perdí a mi mamá por un año como un año algo así cuando escuchó una de mis predicaciones por en un cassette que había grabado dijo ella verdaderamente me equivoqué hijo tú si tienes madera para ser pastor entonces está bien y nos abrazamos lloramos y me aceptó y me dijo voy a llevarte con mis amigas para que tú les compartas del señor cuando yo estaba a punto de graduar en 1999 mi mamá falleció y me quedé huérfano por segunda vez saben mi historia saben que yo quedé huérfano de papá y de mamá a los tres años y medio quedé por segunda vez huérfano cuando tenía 22 años estaba cruzando el seminario mi tercer año en el instituto y quedé huérfano por segunda vez y había dejado a mi mamá antes había dejado a mi hermana embarazada recién de su hijo hermanos que la persona el joven que le embarazó no se hizo cargo de mi sobrino y yo era en algún momento quien la apoyaba un tanto con los pañales y con la leche y tenía que dejarla hermanos dejé a mi hermana dejé a mi mamá dejé esas cosas pero hermanos ahí viene la buena noticia en el camino de la vida he encontrado más hermanos y más hermanas otra cosa después de que dejé a mi hermana no le faltó nada no le faltaron pañales al niño no le faltó leche al niño hermanos porque yo me dediqué a los negocios de mi padre y cuando yo hice ese pacto con el señor y le dije señor yo cuido tus negocios por favor señor tú cuida los míos tú cuida los míos que creen que ha hecho el señor durante todo este tiempo ha cuidado mis negocios y me han dado hermanas no solamente han sustentado a mi familia mi hermana ya no es un secreto la veo anda en su carro nuevo tiene no sé cuántas consultas es psicóloga tiene una maestría no sé qué en terapia familiar algo así y ella le va bien económicamente la veo ahorita con el carro y yo a veces hasta le hago bromas le digo hermanita quien te viera que ahorita y andas con tu auto nuevo y dueña de dos escuelas y con tus carreras y tu éxito que estás teniendo quien te viera que en Poza Rica comíamos tortilla con chile cuando éramos niños y nos iba re mal y a veces no teníamos para comer y como Dios ha sustentado a mi familia hermanos saben por qué Dios ha sustentado a mi hermana si aparte porque ha trabajado duro y se ha esforzado pero hermanos porque Dios está cumpliendo un pacto que yo hice con él hace muchos años hermano cuida tú los negocios de nuestro padre celestial y él cuidará los tuyos hay gente que se la pasa cuidando sus negocios nada más y no tiene pacto con Dios entonces no está sirviendo al Señor como es no es un discípulo radical no digas que amas al Señor si es tu caso en esta mañana no digas no te engañes no digas oh si yo amo al Señor si lo más importante es tu trabajo no amas al Señor no lo digas si lo más importante es allá afuera cumplir y no le cumples a Dios no digas que amas al Señor si te cuesta trabajo ir a visitar un enfermo cuando sabes que debes hacerlo no digas que amas al Señor si te cuesta trabajo venir a la iglesia y ahí vienes empujones no digas que amas al Señor no te engañes a ti mismo si amas al Señor demuéstralo cuánto cuesta servir al Señor hermanos todo todo pero cuando le das al Señor todo él te regresa dice el texto hasta 100 veces ¿saben cuántas mamás tengo acá? bueno hermana Rafita no es un secreto que siempre me trata como un hijo ¿no hermana Rafita? estoy seguro que un día de estos que pase ahí por su casa y tiene un tesmole de esos tan ricos que usted hace estoy seguro que no a este pastor no va a decir no pastor ahorita no estamos va a decir pásele pastor y de hecho es de las hermanas que me dice así y hay hermanos entre ustedes que me ven como un hermano y hay hermanas que me ven como un hijo y tengo casas hermanos no estoy presumiendo en esta mañana no estoy presumiendo por favor no me lo tome así pero hermanos tengo casas en Ciudad Victoria tengo casas en Villahermosa Tabasco no solamente la casa de mi señora casas tengo más de 100 casas en Villahermosa Tabasco tengo más de 100 casas en Ciudad Victoria tengo más de 200 casas en Guanajuato en Celaya particularmente tengo más de 50 casas en Querétaro tengo casas en Poza Rica Veracruz tengo casas en Chiapas tengo casas en la sierra de Zongozotla con los Totonacos que me ha tocado ir a predicar hasta 3, 4 veces al año allá y los hermanos dicen que se quede conmigo el pastor no que se quede conmigo y al final el pastor dice con nadie se queda el pastor ya voy a ir en un hotel que se quede en el hotel el pastor y ya me voy al hotel hermanos hay casas por todos lados para los que servimos al señor pero esto no es solamente para los pastores esto es para usted también usted cuando se entrega al señor Jesús el señor le regresa hasta 100 veces lo que usted está perdiendo por eso creemos en el diezmo en esta congregación hermano y si usted todavía es de los que agarra sus 50 pesos sin mencionar sin menospreciar 50 pesos de nadie porque pudiera ser el diezmo de lo que gana la semana pero si solamente lo damos con la actitud de aventárselo al señor a la sexta y entonces no cumplimos con nuestra responsabilidad del señor hermanos por eso no nos bendice a Dios porque los que diezman al señor está comprobado hermanos que Dios los bendice pueden decir amén a ello está comprobadísimo si tú todavía le estás robando al señor no solamente hablo de dinero estoy hablando de tiempo estoy hablando de vida y no te has entregado a él es una entrega total les doy buenas noticias seguimos con las buenas noticias y terminamos en esta mañana la entrega total es un proceso vamos a buscar filipenses 3 12 14 estás en ese proceso de entrega por eso es que estamos tomando este tipo de predicaciones porque yo quiero que ustedes hermanos disfruten de las bendiciones del señor sin que sean amargados si tú eres un cristiano no se trata de ser un cristiano fariseo amargado con cara de cebolla llegando al culto verdad no se trata de eso se trata de que seas feliz pero que vivas tu cristianismo al máximo miren lo que dice filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14 léanlo conmigo hermanos que dice no que lo haya alcanzado ya ni que sea perfecto sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui llamado también asido por Cristo Jesús que dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia donde hermanos hacia lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús estás en proceso miren yo sé que hay cristianos le está costando a cristianos nuevos en nuestra congregación dejar el alcohol le está costando dejar el alcohol todavía uno que otro de nuestros hermanos nuevos en la iglesia uno que otro fin de semana que le faltó al muertito salud se van con sus amigos a dar sus pasos sus malos pasos ¿saben por qué hermanos? porque cuesta yo sé que visito algunos de ustedes y a la hora de sus pláticas están platicando viene a todo dar conmigo y de repente se les salen víboras y cocodrilos y lagartijas y cucarachas y sapos y culebras ¿verdad? de que todavía nuestro idioma pues es florido parecemos veracruzanos de alvarado y decimos y se nos salen los sapos y las culebras ¿por qué hermanos? porque estamos en proceso estamos en proceso si este tema le es pesado para usted en esta mañana yo lo entiendo porque estamos en proceso pero también entiendo que mientras más pronto asimile la entrega a Dios más pronto obtendrá no solamente las bendiciones que menciona en la Biblia no solamente la estabilidad hermanos de tener una familia tranquila estable sin vicios sin problemas porque si existe una vida estable en donde si va a haber problemas pero no se resuelven de la misma manera si va a haber conflictos pero no serán de la misma manera hermanos porque lo más importante de todo esto contaremos con la presencia de nuestro Dios a cada día ayudándonos y asistiendonos más en estos momentos tan difíciles un cristianismo radical dice prosigo a la meta no pretendo haberlo alcanzado sino sigo adelante busco así aquello para lo cual he sido llamado que pide Dios en esta mañana que te entregues al Señor entrega tu vida si tu problema es el alcohol entrega tu alcoholismo si tu problema es el chisme rápido estás agarrando el teléfono y hablando mal de toda la gente entregale tu lengua al Señor claro que sí entregale tu vida si tu problema es el dinero ay pastor yo cuando me bauticé me bauticé con la cartera afuera nada más me mojé yo solo ¿verdad? dile a Dios Señor quítamelo tacaño quítamelo avaro quítamelo codicioso Señor porque eso ¿qué nos vamos a llevar cuando muramos de acá hermanos? ¿qué nos vamos a llevar hermanos? nada entonces yo prefiero morir teniendo una casa allá en el cielo hecha de oro hecha de con mar de cristal con calles de oro una mansión en el cielo que Dios promete a los que le aman a tener algo terrenal aquí en la tierra hermanos porque de aquí de la tierra todo será completamente destruido y nada nos vamos a llevar por eso hermanos es importante entregarnos al Señor ¿qué te pide Dios? que te entregues cierra tus ojos un momento por favor vamos a orar y si tú quieres hacer una oración de entrega y de rendición al Señor Jesús hazla en esta mañana la primera oración de rendición es que te rindas ante Dios porque has pecado delante del Señor hemos hecho lo malo delante de sus ojos por eso Cristo vino a morir por los pecadores para que podamos tener redención y si tú te rindes en esta mañana Cristo quiere entrar a tu corazón y quiere regalarte la salvación entregale primero a tu corazón no puedes entregarle nada de lo que hemos dicho en esta mañana si primero no le entregas tu corazón porque si entregas tu corazón y entregas tu vida todo lo demás será más fácil y verás la bendición de Dios en tu vida pero primero entrega tu corazón a Jesús haz esta oración si tú quieres entregar tu corazón a Jesús haz esta oración dile Señor Jesús quiero pedirte perdón por todo lo malo que he hecho perdóname Señor limpia mi corazón limpia mi alma y Señor quiero pedirte que entres a mi corazón que seas mi salvador te quiero tener aquí en el centro de mi vida en el centro de mi corazón sálvame Señor regálame la vida eterna te lo pido en el nombre de Jesús amén así con los ojos cerrados rostros inclinados nadie mirando por favor alguien en esta mañana oró y le pidió al Señor que entrara a su corazón permítame orar por usted y quiero pedirle que levante su mano por favor en el lugar donde está hay alguien Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga bendito sea Dios Dios les bendiga Dios les bendiga tres cuatro cinco personas levantaron su mano Dios les bendiga pueden bajar su mano gracias a Dios por ustedes si alguno de ustedes yo quiero pedir ahorita que la congregación se ponga en pie por favor toda la iglesia póngase en pie si alguno de ustedes quiere orar y si le hizo un defecto la palabra en su corazón en esta mañana haga una oración de rendición y de entrega díganle al Señor ahí en su corazón con sus propias palabras díganle Señor te rindo el derecho de usar mi tiempo no como yo quiero sino como tú quieres Señor te rindo el derecho de usar mi dinero y mis posesiones como tú quieras Señor te rindo el derecho de hacer mis propios planes para el futuro tomando en cuenta tu voluntad Señor te rindo el derecho de buscar comodidad y placer en la vida pero Señor te rindo ese derecho a ti Padre que no sea yo te entrego te entrego mi cuerpo te entrego mi mente te entrego mis emociones te entrego mi familia te entrego mis hijos te entrego mis padres te entrego mi cónyuge te entrego mis amigos mi dinero mis posesiones mi trabajo mis sueños mi futuro y especialmente te pido ayuda para entregarte el área más difícil para mí que tú la conoces Señor tú eres mi Señor tú eres mi Salvador te entrego mi vida gracias Padre por mis hermanos en esta mañana yo veo los rostros pero tú sabes cuántos oraron en su corazón cuántos oramos porque yo también Señor me incluyo con ellos para ser discípulos radicales para ser cristianos radicales para ser cristianos que vivamos al máximo la vida cristiana basta ya de ser cristianos de medio tiempo necesitamos ser cristianos completos sirviéndote a ti Señor como te agrada nos ponemos en tus manos y te agradecemos en esta mañana tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén pueden tomar sus lugares hermanos muchas gracias Amén